¿Qué pasa familia? Soy Custen, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Rise on of Rome Y bueno, recordamos que nos quedamos aquí, maldita sea, maldita sea, nos quedamos aquí Y bueno, ya sabéis que he tenido problemas con este juego Pero debido a este maravilloso programa que estoy usando ahora mismo, Shadowplay Puedo grabar sin ralentizaciones, o sea, digamos sin las ralentizaciones que me daría al juego de por sí solo, sin grabar, ¿vale? O sea, realmente es como si no estuviese grabando Ahora mismo, en este escenario, el juego me va a 66 FPS, 69, 56, va subiendo y bajando, ¿vale? Yo, abajo, tengo un... me muestra los FPS a los que me va instantáneamente el juego Pero vosotros no lo veréis, ¿vale? Eso me gusta mucho porque yo lo estoy viendo mientras grabo, pero vosotros no Lo cual está muy bien Así que, bueno, recordamos que nos quedamos aquí después de matar a esos malditos bárbaros Y vamos a ver si nos metemos... vamos a acompañar a nuestras tropas Nos dice aquí, encuentro un lugar seguro para cruzar el río Antes de nada, voy a mirar qué hora es para... vale Para estar más o menos seguro de... cuando tengo que dejar de grabar y tal Y bueno, pues en teoría ya el juego debería irme bien Ayer subí un vídeo explicando el tema del Shadowplay Pero YouTube al principio estaba a 60 FPS y luego otra vez me ha vuelto a quitar los 60 FPS, no sé por qué Vaya tela, nido de cadáveres Santo Dios, chaval, ¿eh? Vaya carnicería que han hecho aquí, tú Mira, ahora mismo me va a 47 FPS 50, 48 Pues vaya el lío que les han hecho ahí, ahí va ahí A para desviar Para superar trampas calcula para que el desvío se produzca al ver el color como en las ejecuciones Vale Perfect Vale Vale Punto de control Venga, vamos ¿Tú quién eres? ¿Que eres espada custeriana? Vale, te he entendido todo Venga, ven aquí, chato ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chato? Ven aquí que te voy a reventar la vida Tomad por culo, venga Adiós bracito Adiós cuello Adiós todo Vale Ah, mira, aquí hay otro Aquí luchando en las cascadas, chaval, ¿eh? Hostia, cómo mola Fijaos qué gráficos tiene el agua, tío Es alucinante los desenfoques que hay en las batallas como ahora Fijaos, tío Bueno, aquí estos colgados Pero fijaos el agua, tío O sea, es impresionante O sea, se ve perfecto Aunque, como siempre digo, vosotros no lo vais a apreciar del todo Puesto que al renderizarse pierde calidad Siempre es así Pero bueno Vale Eh, encuentro un lugar seguro para cruzar el río ¡Coño de la puta madre! ¡Y es el loco! Pero si le da la A Bueno, después de este... Tremendo sustaco Eh, rompemos la trampa Porque me ha pillado desprevenido Pero desprevenido de cojones Vale, ahí tenemos a una gentusa Vamos a ver Ah, no me ha dado tiempo a darle al botón de ejecutar Les iba a haber pillado por la espalda Pero bueno Me da igual porque los iba a matar de todas maneras ¡Coño! Cuidado con ese, tío Es que los que hacen esos golpes, tío Me voy a poner para cargarme el... Para ponerme a cargar el este... El tema de... Bueno, el tema de la furia En las ejecuciones ¡Ay, madre mía! Vale Fuera 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 Y ahora te toca a ti My boyfriend Ven aquí ¡Vamos! ¡Puñetazo! Ah, lo tomas por culo Adiós, cuellecito Vale Joder, tío Los tienen aquí crucificados, macho No me jodas ¡Coño! Me cago ya en todo, eh A ver qué va a pasar aquí A ver qué va a pasar aquí Que me estáis tocando Lo que tengo abajo, chavales Relajar el body Eh Tranquilo ¡Bueno! ¡Coño ya! ¡Fuera! ¡Venga! Me vas a destrozar lo que yo te diga, chaval Te voy a destrozar yo a ti El recto anal ¡Madafaga! Vale, a ver tú ¡Hostia! ¡Hostia! Que me pasó hoy que estoy maqueando, tío A ver Voy a ponerme... Vida A ver Doble ejecución Correcto Doble ejecución ¡Hala! Ahora volvéis, chaval De tres golpes que me he cargado los dos ¡Y sí! ¡Hostia! Espérate que vienen más Espérate que vienen más ¡Venid con papá! ¡Vamos! ¡Ay, madre mía! ¡Coño! Él se va a tope con dos espadas Vamos a cargarnos a este tío al primero Joder, qué pesados Me vais a ver... A tomar por culo Modo furia Y no me complico la vida, chavales Vamos a ejecutarle para que nos den vida Y tú Te vas a comer Esa patada Toma por culo Me encanta hacer eso, tío Es que me parto, tío Que a veces cago eso Vale Experiencia No, experiencia no ¿Qué coño? Vale Tengo la vida a tope ya O sea que Vamos a ponernos El aumento de furia Con las ejecuciones Y vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Por dónde hemos de ir ahora? ¡Oh, shit! Putas trampas, tío O sea, es que Me dan unos sustos ¡Venid aquí! ¡Ay! ¡Vámonos! Toma Directamente ¿Sabes? Tú a tomar por culo Oye, ¿qué pasa? ¿Te has quedado tonto o qué? No le doy golpes ¿Por qué no le doy los golpes fuertes? O sea, fuerte, rápido No sé qué ha pasado ahí Pero bueno, en fin No me preocupa Si quiero puedo poner otra vez el foco Así que ¡Uy! Esa bajadita ahí Si quiero puedo poner el foco Así que realmente no me No me termina de preocupar Realmente, o sea que Si veo que estoy en apuros Un poquito al canto Y se me acaban los problemas Y te piso el cráneo Tú ven aquí andas, chaval Y acabo ya con tu miserable Y estúpida vida ¡Vale! Pues listo Ah, que todavía queréis más Bueno A ver Que te veo que te motivas Y eso Y no mola, tío O sea, por cada ejecución Que yo haga En modo foco Me suben El foco O sea, es muy extraño ¿Sabéis? Pero es así Espérate, espérate Quiero hacerle Una puntis es esparta ¡Madre mía! Y ya está Vale Eh A ver Golpes perfectos Ahí estamos Y te degüello la cabeza ¡Ale! Vale Llegará el colecto Listo Son más de los que esperaba ¿What? Más vale correr Al acueducto Se bugea, loco Mira cómo se le mueven las tetillas Qué bueno Vale Encuentro el oro Para cruzar el rey Vale Lo he leído como 50 veces ya Eso A ver Qué gracia me ha hecho, tío Qué gracia me ha hecho Eso último, tú Vale Venga, vamos Marius Vale, ya estamos Llegamos al acueducto Madre mía Ese agua Cómo mola Vale Venga, punto de control Llega la base del acueducto Venga, vamos Ah, mira Esa es la princesa De los bárbaros Boudica Boudica Creo que se llama ¿Les está comandando? Eh Madre mía, chaval Parece esto Mira, mira cómo se tapa La nariz Parece esto, tío El El amnesia, tío No me jodas Todos los cadáveres que hay Madre mía Flipas Flipas Venga, vamos Vamos, Marius Vamos, Marius ¿Qué hay que hacer aquí? A ver ¿Esto qué hay que hacer con esto? A ver Toma ¿Le hago un Esto es Esparta? A todo Personas Objetos No sé Si Marius fuese un jugador de fútbol Yo creo que sería mejor que Cristiano Ronaldo Vaya patadas que mete el amigo A ver Tú no Tú que me caes peor Este a estar en posición Inferior Es más difícil que me dé Los que están en posición superior Hoy va ahí Como te lo he esquivado, eh Like a boss Hoy va ahí Espérate Venga, fuera Ya está Lo que se iba diciendo Es que Los que están en posición superior Tienen más ventaja A la hora de meternos una flecha Porque están Más arriba Entonces Tienen más facilidad Para poder Darnos con una flecha Y si están más abajo Pues no Básicamente Vale Escalerita Venga, vamos para allá Vale, creo Sí, ahí están Están disparando a nuestras tropas Hay que hacer la cobertura Y evitar que les disparen, tío Venga, baja Marius Vamos A ver, pero Hostia Es que siempre me pasa igual, tío Trato de coger Los pilum, tío Y se pone a dar Al escudito Como un gilipollas, tú Hostia puta Y no tengo pilum, eh Y no tengo pilum, tío A ver, Marius Please ¿Puedes coger los pilum? Gracias Hostia puta, tú ¿Cómo le cuesta a este hombre? Mira, mira Te han metido un flechazo Ahí en todo el codo, tío Mira Mira la flecha ahí bugueada, tío Pero un poquito de bugs El juego este, la verdad, eh Visuales y tal Venga Tareas Las justas, chaval Tú vas a explotar Me parece a mí, eh Amigo Explota un barril en su cara Y a él le da igual Picos of 10 Claro que sí, chaval A ti te la pela todo, ¿verdad? ¿Verdad, amigo? ¿Verdad que sí? Venga, anda A ver A ver, pilum Y vamos a cargarnos a estos tipos Bueno A ver Que os voy a reventar la cabeza Por desgraciados Venga, venid, 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 venid Vamos que os hago un asesinato doble Vamos Ahí lo tenemos Ahí va Ahí va Te quedaste sin brazo Te quedaste sin pierna Te quedaste sin cuello Venga, tú Tomar por culo En serio En serio Fallas eso, Marius En serio Vamos, no me jodas La ha fallado ahí De cara al gol O sea Muy mal, Marius Muy mal Vale, este tío Si le acabo de quitar Todos los pilum ¿Por qué sigue brillando? No entiendo Ay, Dios mío Por aquí no hay nada, ¿no? Vale Pues nada Vamos a tope Aquí hay barriles explosivos Pero por lo que se ve No hacen gran cosa Así que nada Vamos a tope de power Contra estos tipuchos Toma 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 Las ballestas están matando a tus hombres ¿En serio? No me digas No lo puto sabía Venga, vamos ahí Fuera Este te vas a comer un pilunazo Vale, pues no Porque Me has atacado primero Y te mereces Un Esto es esparta En toda regla ¿Y por qué no te puedo tirar? Que me diga alguien Lo que acaba de puto ocurrido Ya ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué coño? Ya, ya Que no, que no Que no quiero Acaba con él ya Venga Madre mía Me acabo de rayar muchísimo Hostia, tú Bueno, ¿sabes que está despejado? Va a ser que no Mira, mira cómo se cubre Con su escudo Madre mía, madre mía A la tomas por culo A ver tú Te quedaste sin escudo Puto Ay, Mario O sea, al aire no le pegues Please, eh Ay, Dios mío Pero si he rodado, loco Si he rodado ¿Qué me estás contando? Ay, Dios mío Mira cómo sale la sangre Ahí Y tú morirás Entre Incontenible sufrimiento No Me cago en tu estampa roja Que te voy a reventar la cabeza Por desgraciado Y todo junto, tío Muérete ya, hombre Pesado, tío Joder Pero tío, si he rodado Si he rodado Pero bueno, en fin Que os voy a hacer una doble ejecución Por listos, ¿sabes? Pues no, porque estabais muy lejos Uno del otro Pero no pasa nada Ya está Solucionado el tema Venga, vamos ¿Otro elevador? Vale, eso es que Easy Acaba con los enemigos restantes Venga, vamos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vamos Vamos que me vengo arriba ¿Por qué no puedo subir, no? No hay ninguna forma De subir por ahí Vale Bueno, os voy a hacer una muestra Fijaos Esta es la sensibilidad A la que va el joystick ¿Vale? Ahora, fijaos la del ratón ¿Vale? O sea, no flipéis No flipéis La sensibilidad del joystick Del mando No me deja configurarla Lo cual me jode Pero bueno, en fin Es lo que hay Venga, vamos Eh, bueno Boudica La lluvia de golpes de Boudica Termina con un ataque pesado Calcula los desvíos Para encontrar un hueco En su guardia Boudica Pues vamos contra la hija del rey No deberías haber venido Cómete Uh Me esquivas los pilum, eh Vamos Ven aquí, viage Empiezas fuerte Ah, que no vale el foco contigo Te voy a reventar la cabeza Chata Eh, eh, eh Bueno Que me ha matado Bueno, pues aquí estoy dándole Rabo romano A Boudica Y tal ¿Sabéis? Que se va a enterar Porque a mí Nadie me hace eso Es más Me voy a poner potenciación de daño Ven aquí Vamos Ven aquí Sí, venga Ven aquí Eh, eh, eh Marius Pero me cago en tu estampa Chata Me cago en tu estampa Chata O sea, te voy a reventar O sea, te voy a A, a, a Me cago pa' ti ya, eh Ven aquí Pero cómo te vas a defender Una carga de un tío Con un escudo Con dos espaduchas De mierda, chaval Ala Toma 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 Vamos, Marius Joder Vamos ahí Vamos ahí Venga, reviéntala Contra los barriles ¿Dónde vas, chata? Que yo también soy ágil, eh Toma Uh, le aplasté la cabeza, chaval Venga, ya estamos Toma ¿Qué, qué, qué? Agua Ahora, ahora llama a los guardias Pues tus guardias Me van a comer Todo lo que el señor Marius Tiene ahí abajo, ¿sabes? Pero así Muy sutilmente ¿Sabes? Si tengo foco pa' rato, ¿sabes? A mí no me preocupa Será por foco, chaval Lo que no entiendo es por qué el foco se quita Pasado un tiempo La verdad, no lo entiendo Pero bueno, me es igual porque lo vuelvo a activar Y sin ningún tipo de problema A ver, ¿el que queda? Toma, Esparta, chaval Madre, madre Toma, Esparta De dos patadas espartanas le he tirado a tomar por culo Vale Uy, qué puta eres Cuidado, Marius Cuidado Uy, qué putos Mira ahí Like a boss, chaval Nuestras flechas me la pelan Mira, 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 mira Toma precisión romana, chaval Y ya está Se ha marcado un Kratos aquí en toda regla Venga, pues al montículo, pues Vamos al árbol de la vida Que parece esto Avatar, ¿sabes? Aquí con tanto bosque Venga, vamos, vamos Ahí Ahora sí me ha pegado unas bajaditas ahí Pero bueno Venga, vamos Vamos Dios, Dios, Dios Dejadme paso ¡Ay! Que salen corriendo los putos ¿Qué pasa? Que me habéis visto Habéis visto Mi casco, eh Y os he impuesto ahí Un poquito de Respeto, eh Cabrones Venga, vamos Vamos por allá ¡Hostias! Vamos a acercarnos un poquito y tal Cuando vengan a disparar En plan Ahora Escuditos Y ahora Es nuestro turno Filums Disparad Flechas O sea, escudos Espera, espera que quieren más Espera que todavía quieren más ¡Vamos para allá! Espera, vamos a hacer otra carga Por si acaso Ahí estamos Pero no huyáis Vale Podemos seguir en formación Yo creo, eh O sea, podemos Romper la formación Porque yo Creo que no hay nadie por aquí, eh Creo Creo yo, eh Creo yo Venga, vamos Mira, mira, mira Ya nos venimos arriba Pero ¿por qué os paráis otra vez? ¿Entramos aquí todos? Parece que no, tío Mira, mira Da la sensación de que no entramos, eh Pero en realidad sí que entramos Muy bien, muy raro Pensaba que hay un tío ahí solo Venga Volve a tu casa, tonto ¿Qué hace un tío ahí solo? Por favor Madre mía Espérate que viene otro Anda Mira, el de Marius Creo que ha sido además Venga, por favor Un poquito de nivel aquí, eh Vale Y van a decir algo y se ha callado No sé por qué Eh, eh, eh Pues a la derecha Ah, vale, por aquí Vale, vale Vosotros aguantad por aquí Que yo creo que les voy a flanquear Por aquí, eh No estoy seguro Pero creo que por aquí Le vamos a hacer todo el lío Parece esto La, esta de los muertos ¿Sabes? Del Señor de los Anillos La montaña de los muertos Vale Mira Este dirá alguno Cuando vea esto Este soy yo esperando de Veor A todo esto ¿Quién coño es eso o esa? En fin Pues no sé Ah, mira Hay Pilum aquí Vale ¿Hay más? Vale, ya no hay más, ¿no? No hay más nada por aquí Espérate ¿Esto qué es? Vale, esto no es nada Pues, ok Vamos para arriba Vamos para arriba Y a ver qué hay por aquí Madre mía ¿Dónde sale esto? Mata a los arqueros Para que pasen tus hombres Captura a Oswaldo Oswaldo es el rey de los bárbaros ¡Coño, un lindo gatito! Ven con tu amigo Marius Vale, pillamos el Pilum ¡Coño! ¡Oh! ¿En serio? ¡Qué grande! ¡Barriles! ¡A tomar por culo! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Uhú! ¡Cargad! ¡Madre! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Vamos! El Hades te esperará a ti, chaval A mí el Hades no me espera Yo estoy luchando ¿What? O sea Me están matando muchísimas veces más De las que tenía yo previsto O sea, es muy raro que me maten tanto No me fijo en la vida tampoco Voy yo aquí A mi libre albedrío Me he puesto ya ahora mismo Bonificación de vida Mira, chavales Ya me habéis cabreado O sea Es que me habéis cabreado ¿Sabes? Si a Mario se le cabrea Se pone en foco y os menea Venga, vamos Un poquito de vida ahí Que no nos vendrá mal Espérate, que falta este Venga, ¡tomad por culo! Habéis oído el cambio de voz ahí Le he tirado, chaval Le he hecho ahí un Tisis Roma Pero así Vale, a tomar por culo Vale, encuentre y captura a Oswaldo Derriba la puerta Vale, ya tenemos la vida al máximo Así que vamos a meternos foco Básicamente porque experiencia Ya habéis visto que me sale por todos los lados O sea que Realmente, vale ¿Cómo vais a derribar la puerta? Esta que parece esto El árbol de Minas Tirith A ver Que es el árbol que hemos visto antes Que he dicho yo que parecía Esto Avatar ¿La vais a derribar así? ¿En serio? ¿Así? Sin un Yo que sé Un Un ariete Ni nada de eso Ellos van ahí a pelo Ahí con el escudo Y ya está Vale ¡Hala, venga! Oye ¿Qué pasa? ¿Que peredad yo solo aquí? ¿Y mis hombres? Vida de los romanos Ah, que nos han emboscado Y yo soy el único tonto Que se sube aquí a luchar contra los cuatro bárbaros estos ¿No? Derrota a la guardia de honor de Osvaldo O sea Estoy luchando contra la guardia de honor Pues vale Mirad El único La única pega que le veo a este juego ¿Vale? O sea Gráficamente espectacular Eh El tema de la jugabilidad Llega a ser un poco repetitivo Como veis ahora mismo O sea Podría haber combos y tal Pero no los hay Solo hay esto Lo cual es Hace el juego un poco repetitivo Y luego también En el aspecto digamos visual También lo que le hace un poquito repetitivo Es que si os fijáis Los enemigos Los enemigos parecen todos hermanos gemelos O sea Son todos iguales Es decir O sea Podrían haber Hecho más enemigos Pero bueno Al ser Eh Digamos Un juego Un primer juego en X-Gen Pues tampoco se lo vamos a echar en cara Me cago en todo tío Como me jode cuando Se ponen en rojo Y le doy antes de tiempo a bloquear Entonces pues Eso A mi el juego la verdad Me parece un juego de 10 Y luego aparte Yo es que el online no lo he probado Pero no se como ir al online Sabéis O sea Luego tienes online Lo cual Está muy bien Entonces De verdad Si podéis Tener un PC Que os aguante este juego Os lo digo Que merece La pena Muchísimo Muchísimo Y si os rayáis Porque tenéis que poner Los gráficos en bajo Yo os digo Que en este juego Realmente No hay tanta diferencia Entre gráficos en ultra Y gráficos en bajo Os lo digo No hay tanta diferencia No se nota Prácticamente casi nada Os lo digo Son detalles Que hay que fijar Vale tío Pues como veo el color Con el que Con el que tengo que darle Si te me has puesto en medio Son detalles mínimos Que De verdad Que os tenéis que fijar mucho Que Si podéis Comprároslo Comprároslo Jugadlo Porque es un juego Vale Eso sí No intentéis grabar Porque os va a dar Muchos problemas Vale mira Están ahí mis hombres ¿Qué cojones es esto? Loco ¿Qué dices? A tomar por culo Chaval Espérate A tomar por culo Vamos vamos Ejecución doble Dime que sí No Voy a hacer yo aquí Una ejecución doble En modo poco Modo Modo dios Venga hombre Tomar por culo ya Tonta tontería Aquí con las espadas Llameantes Uy Se te apagó la luz Vamos ¿Quién es el siguiente Chavales? Mira el rey Oswaldo Ahí Y la boutique Vale Cinemática Me callo Madre Y ya está Tomar por culo Venga Rollo Oswaldo Uy la hija Chaval Te dejé sin intentadura O acabo con tu linaje Ahora Basta Uy Esa Me parece yo que Me parece a mi que Marius A esa le hace tilintilón Madre mía Vale Pues ahí estamos Fijaos Hemos capturado ya Al rey Y a la hija del rey Princesa De los bárbaros Lo cual debilita muchísimo El ejército bárbaro Y me imagino Que esto es Un campamento romano Me imagino Una fortaleza romana Aquí en el Campamento enemigo ¿Qué cojones Los están crucificando? ¿Lol? ¿Lol? ¿En serio? Madre Por los dioses Luchamos por la gloria de Roma Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Debe de ser cosa De los pretorianos La nobleza Siempre con sus aires De grandeza ¡Alto! Amigos de Roma Os presento A Basilio Hijo del emperador Vale Ya me lo has dicho todo Y una cara De desgraciado nazi Buena por tu buen regreso De haber tardado un poco más Te habrías perdido la diversión Confío en que tu travesía No fuera ardua Señor me gustaría La guardia pretoriana La guardia pretoriana se encargará Apresad A la escoria britona Alteza Debo protestar Por si no lo sabías Mi hermano cómodo Sigue desaparecido Pienso averiguar Qué han hecho con él Estos Salvajes Los britones Vivimos en paz Bajo el mando Del viejo caudillo romano Pero el caudillo cómodo Hijo del rey Es malvado Merece El destino Que sufre No tengo más Que decir Entonces para mí Está claro Que los britones No amáis Como los romanos ¿Tu chica? Es tan preciosa Flageladla hasta que hace O muera Lo que antes suceda ¡No! ¡Salto señor! ¡Como! ¡Osas! Que flipado tío A esta le meteré yo en una batalla Entre dos ejércitos A ver qué hace No eres tonto chavala Y hago Cuanto Me Place ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo cómodo Fue entregado al rey Estado de las tierras del norte Tras la muralla Por favor Liberad a mi hija Os lo suplico ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje El lenguaje de la fuerza Encontraréis a vuestro caudillo en la oscuridad tras la muralla Donde las montañas yermas se alzan sobre negros lagos sin fondo Allí vagan hombres a estados de tiempos antiguos Y de cuantos allí se adentran ¿What? Pocos regresan ¿Qué coño me estás contando? ¡Qué emoción! Comandante Vitalión Tengo una misión para ti Lleva a tus hombres al norte A las montañas yermas Y traerás a mi hermano Guardias Encerrada a los prisioneros Prepara a tus hombres Centurión Marchamos al norte Sí señor Al norte pues Pues acabamos de conocer al hijo del emperador romano Que es el típico desgraciado que le da igual Roma Vitalión llevó a nuestras fuerzas al norte Más allá de las fronteras Al borde del mundo Luchamos contra guerreros Que eran más bestias que hombres ¿What? ¡Oh no! ¡Mira ese! Y nuestros mejores legionarios habían podido doblegarlos ¡Oh no! Tiene un palo metido por el pulso Y sale por el pulso Las siniestras palabras de Osvaldo Nos acompañaban camino de una oscuridad cada vez más implacable ¡Chus! Allí vagan hombres a estados de tiempos antiguos ¿Qué? Y de cuantos allí se adentran Pocos regresan ¿Pero qué me estás contando? ¿Que vais al puto infierno a luchar o qué? Cojones Puerta del salto de Cloth Se rumoría que es la puerta al Hades Un lugar de fuego en muerte Al infierno Temo que lo que pueda suceder aquí En el fin del mundo Se abata pronto sobre el mismísimo imperio Hostias Hostia pues Parece que hay que ir a algo místico ya ¿no? Mira, mira Tenemos capita ya y todo Bueno, encuentro un camino hacia el hombre de paja Bueno familia, pues lo vamos a dejar aquí Madre mía Vaya episodio de Raison of Rome Fijaos Eso es lo que dicen Que es la puerta al Hades No sé si lo veis ahí al fondo Un camino hacia el hombre de paja Tenemos que ir hasta allí Entonces familia Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Bueno, hemos conocido ya Al hermano Iba a decir Al hijo de Del emperador romano Como os he ido diciendo antes Que es O sea, le da igual Roma Le da igual Es que le da igual O sea, lo único que le importa Es su vida Y al ejército romano y Roma Le da igual No tiene ningún tipo de honor Se le ve ya Y como es el hijo del emperador Pues ya hace lo que le sale Ahí mismo, ¿sabéis? Es decir No es lo mismo que Marius Y que Vitalión Que luchan por el honor de Roma Y Marius Por venganza Por vengar a su familia, ¿no? Yo creo que tampoco es necesario Hacerle lo que le están haciendo A los bárbaros, ¿no? Crucificarles y todo eso Es decir Cuando se rinden Se rindieron y ya está, ¿no? No es necesario Que estén así Como mucho Pues como antiguamente se hacía El tema de esclavos, ¿no? Pero Torturarles ¿Por qué? No entiendo Pero bueno, en fin Ahí están las dos caras de la moneda Y bueno, familia Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado YouTube Como os he dicho antes El vídeo de ayer Estaba a 60 FPS Es 1080 Me los ha quitado No sé si me quitará Todos los vídeos Que estén a 60 FPS O sea Se procesan a 60 FPS Y pasadas Tres horas o cuatro Se quitan Y es que no sé por qué Así que no sé Es que no tengo ni idea Espero que De una vez por todas Se quede ya este vídeo A 60 FPS Y nada Pues lo dicho Espero que os haya gustado Si ha sido así Puedes darle a me gusta Comentar, compartir el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo